Desde el inicio de las obras de Colibri, sabíamos que la ubicación del proyecto traería retos constructivos importantes, debido a la inclinación del proyecto y al material de excavación. Sin embargo, hemos aprovechado cualquier detalle y desde el diseño arquitectónico hemos creado espacios que se integran con las condiciones del entorno. Esto nos ha permitido obtener no sólo vistas panorámicas impresionantes, sino también lograr una mayor luz natural al interior de las viviendas. Colibri es un proyecto que está diseñado para que cada familia encuentre mucho más que vivienda. En esta zona construiremos nuestro gran salón comunal, desde espacios para el deporte y el esparcimiento, como la cancha múltiple y el gimnasio, hasta zonas conceptuadas para vivir momentos especiales como el barbecue, la fogata o el parque para niños. Todo está conceptuado para fomentar la vida en comunidad, para construir sociedad. Cada espacio, desde el lobby que lo recibirá cada día, hasta la lavandería comunal y parqueaderos, han sido pensados para brindarles comunidad, para garantizarles calidad de vida. Como toque adicional, el proyecto les ofrece una vista inigualable para que puedan disfrutar de la belleza del entorno, donde se combina naturaleza y modernidad en un solo lugar. Nos llena de orgullo saber que Colibri genera empleo en Soacha, permitiendo que personas del municipio se integren y sean parte del crecimiento de la región. El rol de la mujer en el sector de la construcción desafía estereotipos tradicionales y en Prodeza lo sabemos. En nuestro equipo, contamos con mujeres que desempeñan cargos claves para el proyecto, desde inspectoras y residentes hasta administradoras de obra, que dan un gran aporte no solo para la construcción de vivienda, sino también para tejer nuevas historias de esperanza, ejemplo y superación. Colibri es el principio de una transformación mucho mayor y representa el inicio de un futuro lleno de oportunidades para los habitantes de Soacha, para una comunidad que ha esperado mucho tiempo por un cambio. Colibri no es solo un proyecto de construcción, Colibri es esperanza y junto a ustedes lograremos impactar el entorno y transformar a las comunidades. Los esperamos.